El pintor Salvador Dalí, acompañado de su esposa y personalidades del teatro y de las letras, va a recibir en el saloncillo del Teatro Español, de manos del ministro de Información y Turismo, las insignias de la Gran Cruz de Isabel la Católica. El señor Fragueribarne subraya en sus palabras que se ha hecho merecedor de ella por su lealtad a España. El ministro le impone la banda. El pintor de Cadaqués, en breves palabras, hace votos de españolismo y agradece la distinción con que le honra el gobierno del generalísimo Franco. El honor que me hace España, contesta Dalí, me obliga a ser mejor cada día y así acepto esta alta condecoración.